Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para este 6 al 12 de junio Angelito, quiero invitarte a que dejes tu comentario, tu like a este vídeo, si te gustan lógicamente los vídeos de horóscopo, para que las redes sociales te sigan trayendo todo mi material y te unas conmigo a Telegram y Whatsapp para que estemos más en contacto y te enteres de todo lo que hacemos desde la guía angelical vamos a ver que te trae entonces las energías de esta semana Piscis, Piscis, un nuevo amanecer en tu vida, excelentes noticias, te comunicas con plena, vamos a decir como soltura para lograr tus más bonitos sueños y alcanzar un cambio en tu vida las cartas me dicen esta semana trae mucho movimiento pero trae también la victoria la victoria que sale desde un punto muy espiritual de tu vida, todo lo que vienes viviendo últimamente va a estar logrando ciertos cambios en ti unas, vamos a decir como si fuese una mutación, como si fuese una metamorfosis que te va a ayudar a ver la vida y que se va a estar presentando delante tuyo en las próximas semanas y meses como de haber llegado alcanzado metas vale entonces parte de esto tiene que ver con decidir que tal vez el trabajo en el que tú te encuentras necesitas necesitas un cambio necesitas un nuevo proyecto profesional y yo creo que eso es lo que tú vas a estar intentando hacer no te digo que esta semana justamente logres ese cambio lo que sí veo es que esta semana dices oye yo me merezco por ejemplo ascender me merezco ser el jefe de este tema pero tal vez en otra empresa y lo que sí veo es que lo vas a estar logrando si te lo propones esta semana es esa semana de logros esa semana de darme cuenta dice que tal vez algunas cosas que suceden en mi vida no me llenan no me satisfacen no estoy tan contento ni feliz y por eso quiero el cambio por eso quiero replantearme mi vida y mis cosas vale entonces a nivel del trabajo te lo replanteas pero también a nivel de en realidad de varios temas en tu vida para quienes están buscando trabajo yo creo que este esta esta semana te vas a dar cuenta que hay como una especie de oportunidad que viene tal vez desde el estado o promovida por el estado que antes se mostraba como un poco agreste y ahora le logras ver el lado positivo entonces tal vez empieza tú sabes que cada cierto tiempo en los países pues sacan una nueva ley o te enteras que hace seis meses sacaron la ley del autónomo por decir y dices ala había ayudas ay por qué no hago yo algo ¿no? entonces sí creo que hay un nuevo una nueva visión de lo que sea trabajo para ti porque me lo marca como una nueva etapa muy positiva y atrayente para ti a nivel de las de las cuestiones de dinero yo te veo bastante bien yo te veo digamos en una posición bastante holgada donde te sientes que sobrepasaste conflictos de ay qué pasa si me quedo sin dinero ay qué pasa no sé qué y yo te veo más bien en una posición muy confortable económica y si no la tienes es lo que se viene para ti ¿vale? porque tengo mira mírate que me representas ¿sí? una persona adinerada ¿vale? y victoriosa ojo también que hay un tema de que quienes tenían que estar cobrando hacienda hacienda digo herencias o quienes tenían que estar vendiendo casas patrimonios familiares y esto tal vez ya llegó el momento de hacerlos efectivo entonces por esto es hay gente que me está mudando de casa de hogar o que está pensando en ello ¿no? pensando en esa venta tal vez por eso se te ve tan pudiente y parece ser que sale todo bastante bien a nivel de lo que sea la salud vamos a tener bastante cuidado con enfermedades sobre todo la gente que está ¿no? de pareja en pareja vamos a tener bastante cuidado con cualquier tipo de enfermedad que se contagie justamente por las transmisiones sexuales por no sé inyecciones medicaciones y ese tipo de cosas ¿vale? entonces a nivel de lo que sea lo sentimental las parejas entonces aquí va a haber un tema un poquito gordo porque quienes estaban engañando a sus parejas sobre todo me dice hombres que estaban un poquito haciendo de Don Juan sean Pisces o pareja de Pisces me dice que aquí puede haber un poco de problema hay un destape de esta situación y por más que Pisces quiere retener o el hombre de la pareja Pisces quiere retener a la pareja o la parte masculina ¿no? a la femenina me dice que aquí sí que va a haber un problema porque todo como que salta a la luz y es como que hemos transgredido una línea que luego tal vez ya no se puede remediar ¿vale? para quienes me están buscando el amor me dice que hay una persona con la cual puedes tener un affair algo altamente pasional me dice no necesariamente es así que esa persona es tu persona ideal para el amor más bien es como tu persona ideal para el romance no el amor ojo por favor mira mira que te hago esa diferencia que tal vez tú no ves esta situación tal vez tú no estás viendo que parece parece que fuese la persona ideal ¿vale? pero esta persona solamente busca la diversión o la pasión y tú te puedes equivocar pensando que es el amor que ha llegado a tu vida cuidado porque aquí sí que se me cumple aquello de cuidado con las enfermedades de transmisión sexual ¿vale? y para las personas que ya están en una relación de triángulo amoroso me dice ser cautos ser cautos porque todo puede saltar por los aires todo se puede descubrir todo se puede destapar y después vamos a tener problemas así es que mucha cautela angelito me quedo con esto de que viene un nuevo amanecer para tu vida con victorias éxitos grandes logros así es que te deseo todo lo mejor en esta semana nos vemos pronto bye bye